¡Compate! Hay un carboncito así Y el betún de los zapatos de los calientes Betúnero, apártame acá Espera mami, aquí tengo los cuadritos A ver careca, este sábado vamos a broncear Ahí a playa para quedar super negrito Para ver si le gusta más al aire Me parece gracioso nada de lo que han comentado Todos están fuera de lugar, desatinados Lo han tomado como burla Cuando a mí me parece un tema súper serio Y este león llegó para quedarse Y llegó rugiendo duro Ahí a él con su actitud A ver hasta dónde llega, a ver qué tan lejos llega Careca tiene que tener demasiada Confianza en Laila Porque Laila es una chica que dice La verdad, es una niña muy inocente Que la cual se le salió a decir que Que mi pana Juan del Valle Un lindo, que le parece lindo Como varón Como varón, señores Juan me parece mucho Como Tazán Y Laila me parece mucho Como Jane Yo siempre sí lo veo los dos Siempre me imagino Que Juan está en una liana en la selva Y coge su Jane Y hace Y Jane está ¡Jajaja! 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 En el Valle con todo el pecho ahí descarado Y toda como que Sí, te voy a quitar el esposo Te voy a quitar la pelada Y después a mí no le quita la casa Y la familia también ya Y a mí no lo había dormido en la casa así Ahí, ya dormido en la cama de Careca Todo Y ahí la hermana Hermana le decía La hermana de Careca acá, ñañita, sírvame un poquito. Y a mí me van a poner la canción ahí. Todo le va a quitar, todo. Tengo, tengo. Bueno, señores, yo opino que esta situación... Hasta con mi camiseta, hermano, quieres mi puesto. Pretende que era mi pelada. ¿Qué te pasa? Tranquilo, ñaño, me equivoqué. Lo que pasa es que estaba en Camerino y salí a la carrera, yo la cogí y no me di cuenta. Ni he hablado yo, quieres hablar primero que yo. Tienes cuatro días acá y ahora quieres hasta quitarme el puesto y quieres venir a hablar primero que yo. Ya, hermanito, ya, tranquilo. No te enojes, tranquilo. No hay por qué alarmarse. No te enojes, tranquilo, no pasa nada. Todo tiene solución en la vía, no te enojes. ¿Ah? Bueno, a mirar, que llevó la bola con dos embajadores. ¡Compimate!